Estamos en My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Déjame mostrarte lo mejor de lo mejor y sonríe, que la vida es bella. Ya sabes que cuentas con My Braces para el cuidado de toda tu familia. Con un equipo de primera y lo último en tecnología, no hay mejor lugar para atender tus necesidades odontológicas, blanqueamientos, implantes, prótesis, ortodoncias, periodoncias y más. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, en My Braces, dile no al dolor de muelas. Dile no al dolor de bolsillo, porque además de tener los mejores precios, podemos financiarte desde dos y hasta tres años sin intereses. Llámanos y déjanos hacerte sonreír. Es My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Y sonríe, que la vida es bella. Ya se dan cuenta de cuál es la cuenta, valga la redundancia, de Instagram de My Braces Miami. Ahí la tienen, pues My Braces Miami. Entren ahí que se publican periódicamente las promociones muy importantes que la tengan en cuenta por sobre lo que es fijo, los mejores precios de todo Estados Unidos y los mejores planes de financiamiento. Ahí está el número telefónico, 786-431-1451. No importa el tipo de crédito, mal crédito, medianamente ponderado ahí, poco a poco el crédito, bajo crédito, vas a poder aplicar a los planes de financiamiento de My Braces de dos y hasta tres años sin intereses. Sin intereses. Y ahí apoyo logístico. Al aeropuerto, buscarte y llevarte a la clínica. Estamos a 15 minutos nada más. My Braces. Miami Dental Clinic, mi centro de salud bucal en Jallalía, sonríe que la vida es bella. Antes de pasearnos por lo ocurrido en España, que ya han tenido ustedes, pues, cascadas de informaciones al respecto, voy con la ponderación del en qué andan estos señores. Se le cayó al suelo ya, se le olvidó lo aparentemente decente que se exhibió ayer en su modo de hablar, Nicolás Maduro, con aquello de respeto al embajador Edmundo González, con la decisión que comprendo tomó del asilo en España. Si lo comprende, es porque haya en el mundo razón de haberse ido, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas razones? La coacción, la persecución, el hecho de torturándolo, probablemente eliminándolo, aniquilándolo, acabar con la paz de la República. Quiso darle la vuelta Nicolás Maduro la noche de este lunes diciendo, usted quédese tranquilo, allá les deseo muy buena suerte en su nueva vida allá en Madrid, que nosotros aquí vamos a garantizar que su mayor deseo, la paz y la tranquilidad, se produzcan. El colmo de los cinismos, ¿sabes? Jesús David, el colmo de los cinismos. Hoy estaba de nuevo intemperante, que es la mejor manera, la más sana manera que uno puede hallar para referirse a sus incómodos gritos, verbos, maldiciones y todo lo demás. Él y sus acompañantes, que yo creo que han estado jugando con fuego. Porque miren, yo que he estado, seguramente al igual que ustedes, viendo en plataformas informativas durante los últimos días, comentarios e informaciones atinentes a este señor Eric Prince y que no he ventilado nada porque no conozco ni manejo ese tema, de golpe y porrazo me doy cuenta que hoy lo trae a colación como alentando sus propios demonios, Delcy Rodríguez. Dame la publicación esta de Polianalítica, mi querido Enler. Mira, Delcy Rodríguez señaló que Elon Musk y Eric Prince, yo no sabía que Eric Prince había actuado en Venezuela, si bien no comprendía cómo es que pudiera estar anunciando que actuaría en Venezuela porque esas cosas, entiendo yo, son secretas, hasta donde uno ha leído, en historias y en películas, uno ha visto también, ¿no? Ahora resulta que actuó. Dice Delcy Rodríguez que amenazaron a Venezuela y a Maduro, se quitaron las máscaras, vinieron con todo su odio contra nuestro país, ellos mostraron sus caras en Venezuela, ¿en serio? Y el pueblo venezolano les dio, fue una contundente elección, una derrota y salieron cabizbajos. ¿A qué se referirá semejante funcionaria de la dictadura? Escuchemos, escuchemos. Y apareció nada más y nada menos que el señor Elon Musk, líder del fascismo internacional. Apareció amenazar a Venezuela, amenazar al presidente Nicolás Maduro y junto a él, un mercenario, un perro de la guerra como Eric Prince. Se quitaron las máscaras y aparecieron directamente porque debían resolver el asunto Venezuela. Es impostergable para el capitalismo y su crisis desarrollar y resolver el tema Venezuela. Y por eso pusieron sus caras. Y aquí lo que le dio el pueblo venezolano fue una contundente elección, una derrota y salieron cabizbajos Elon Musk, Eric Prince y el fascismo internacional. Me pregunto yo, me pregunto yo, entonces ¿será que hay otro Eric Prince? Porque hasta donde lo que he leído, y ustedes podrán ver en todos los archivos de la entrevista, como son temas tan delicados, como siempre se da cabida a que estos tipos se sienten a negociar para una transición ordenada y pacífica, que es de lo que ha venido hablando Mara Corina Machado junto con Edmundo González Urrutia, pues por aquí no se ha difundido el asunto, pero es que ahora, después que fuentes me dicen que en Washington y en otros centros de los Estados Unidos, pero en otros centros del mundo, hablan de Eric Prince como un tipo que es de tomar en serio y cosas por el estilo, yo ni lo conozco. Me dicen que ha actuado en por lo menos una, no sé, como en 70 países o algo más, pero no conozco cuáles son sus actuaciones. Y de pronto Delcy Rodríguez me dice que ya estuvo y ya lo derrotaron. Pues me documento un poco más. Resulta que han lanzado una cosa que se llama Ya Casi Venezuela. Tú has oído lo de Ya Casi Venezuela, ¿no? Y hay una publicación hoy en redes, dame la publicación de Ya Casi Venezuela. Aquí está, mira, que no quede dudas de que este movimiento nada ni nadie podrá detenerlo. Los venezolanos seremos testigos y protagonistas del fin del régimen. Los detalles de cómo colaborar se harán sólo por los canales oficiales, los pronunciamientos próximos y sus protagonistas serán grandes de que la voluntad del pueblo se haga cumplir. Y por favor pon ahí a ver cómo se presenta, no, 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 a ver, ¿cómo? El movimiento que cambiará el rumbo de nuestro país, Ya Casi Venezuela. A ver, y entonces, ¿qué video fue el que publicaron a esta fecha? A ver, dale pues. Hasta el final, 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 hasta el final. Ya Casi Venezuela. Pero es un asunto de, un enfrentamiento que hubo con este señor que entiendo que comanda uno de los ejércitos privados más importantes del mundo, parecido a aquellos a los que, según el presidente de Ucrania, importó Nicolás Maduro, y me estoy refiriendo a los del grupo Wagner, que contrató Putin para masacrar gente en Ucrania. No sé si son iguales, comparables, si ofendo a alguien, porque en ese mundo de los ejércitos privados, si bien yo no sé ni de los ejércitos militares, pero resulta que aquí hay un link, Enler, dale click al link, ella habla de pasado, de una derrota ya inferida, y ahí hay un link, dale a ver, Ya Casi Venezuela, y le das a ese link, y te encuentras ahí, y dile que tú eres un ser humano, y entras a una cuenta regresiva. ¿Qué es esto? Yo no entiendo de esto, Pero alguna atención está queriendo llamar sobre esto, Delsi Rodríguez, en el momento en que ella habla de Eric Prince. Venezuela está a punto de cambiar su rumbo. Muy poco tiempo, tal cual. Me pongo a revisar más, ¿a qué se está refiriendo? ¿Con qué clase de candela está jugando esta mujer? Y después, para echarle la culpa a la oposición, no, que se están llamando a una invasión y tal. Ella, en dado caso, es la que está mencionando al señor Eric Prince. Y encuentro que por varios días, Iván Simón Obis ha también estado publicando. A ver, dame por favor la cuenta de Iván Simón Obis. Ahí está. En el contexto de la situación, dice el comisario Iván Simón Obis, experto en materia de criminología, seguridad, en el contexto de la situación de rehenes en el que está Venezuela, las tácticas y estrategias cuentan. Hay que tener paciencia y esperar el momento para actuar. Más nunca dormirán en paz. Y mira, eh, 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 ya casi Venezuela. Es el hashtag. Y entonces se publica un video. Dale, dale play, porque dice, el movimiento imparable ha comenzado. A ver. Un movimiento imparable ha comenzado Y la historia de Venezuela está a punto de cambiar para siempre Esta vez no hay marcha atrás Hoy Miraflores está en pánico Saben que lo inevitable se acerca No te dejes engañar por sus alardes y risas nerviosas El temor crece porque nuestros aliados más poderosos del mundo Se unieron a este movimiento Y han decidido que esta vez al régimen se le acabó el juego Ya casi Venezuela será la fuerza que hará cumplir la voluntad del pueblo Será el motor de un cambio que no podrá ser detenido Falta poco Venezuela En unos días serás testigo y protagonista del renacer de una nación El momento es ahora Esta vez No entiendo, no conozco el recorrido del señor Prince Me dicen esta mañana que este no es un video de Eric Prince Ni de Blackwater Que es el grupo, entiendo El ejército privado que él dirige Pero Delcy Rodríguez ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú que no has contado? Porque por cierto He leído informaciones que te indican Que te vinculan Que te unen Al señor Prince ¿Deberías como sacar de la duda a la comunidad internacional? Porque hoy Quien lo ha sacado a flote ha sido usted misma Ya venimos con más De todo lo ha sacado a la comunidad internacional? Gracias Arapahalda Maribald 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 Gracias.